El secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien fue arrestado la semana pasada en Dallas, Texas, acusado de permitir que el cártel de Sinaloa traficara con impunidad toneladas de drogas, será trasladado a Nueva York para ser juzgado. García Luna renunció a tener una audiencia de detención misma que debía decidir si el acusado permanecía detenido hasta su juicio o si era liberado bajo fianza. Fue inculpado ante la Corte Federal de Brooklyn de tres delitos de conspiración para traficar cocaína para ayudar al cártel de Sinaloa a enviar toneladas de droga a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012 y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018. Toda la información sobre esta noticia la encuentras en tribunanoticias.mx.